de la semana. Cambio de argumento informativo y me enlazo ahora con Antonio Ortiz Mena, él es miembro de COMEX y en esa calidad nos acompaña el día de hoy, también académico, distinguido del SIDA. Antonio, ¿Cómo estás? Buenas noches, Leonardo, y buenas noches a tu auditorio. ¿Quedaste extasiado con el debate de ayer, Antonio? Pues sí, me estoy tratando de recuperar con supervisión médica, pronóstico reservado sobre el futuro de la democracia en Estados Unidos. ¿Cómo lo sentiste, el tono de las acusaciones? En fin, ¿Cómo viste el debate, Antonio? Mira, yo diría un tanto predecible de lo que iba a ser el presidente Trump, me extraña que los organizadores del debate no hayan tomado medidas preventivas, por ejemplo, para apagar el micrófono, quitarlo de cámara, etcétera. Ahora están hablando ya de eso. Sí. Pero, o sea, sí me sorprendió que no lo hubieran anticipado cuando todos lo todos lo anticipamos, y me preocupa, Leonardo, que abona al descrédito que hay sobre la democracia en Estados Unidos y muchos otros países, ¿No? Te puede generar una alergia, un disgusto, ya no quiero saber nada de partidos políticos de deliberación de debates, si esto es lo que me ofrecen. Sí, sí, ciertamente es todo un tema, y bueno, pues todo este descrédito de las reglas, en algún momento dijo Biden, este señor nunca ha cumplido con su palabra, acusaciones muy duras, ¿No? Sí, acusaciones muy duras, más de setenta interrupciones de Trump hacia Biden, poca sustancia, un par de hechos más allá de que quién ganó o quién no ganó porque hubo poca sustancia, en encuestas aparecen favorables a Biden, la pregunta es si esto afectará la elección o no, porque típicamente las encuestas no deciden la elección, lo que sí están celebrando los demócratas es una bonanza de recaudación de fondos justo durante y después de la encuesta, entonces esto les ayudará al cierre de campaña, pero también puede ser un indicativo de que algunos votantes que estaban todavía dudando pudieran inclinarse hacia el lado demócrata. Pues vamos a verlo. Oye, preguntarte también, Antonio, sobre si tú ya tienes claro qué pasó con el tema del BID, que ha generado a nivel continental, pues una situación bastante incómoda, muchos países latinoamericanos se siguen preguntando por la postura mexicana, por qué ocurrió lo que ocurrió, hoy leía sin ir más lejos el texto de Suárez Dávila, creo que vale la pena revisar eso, tú tienes claro cómo dejamos una posición como la del BID, Antonio. Mira, uno sí va a recomendar el texto de Suárez Dávila, se llama el bochornoso asunto del BID, que está en el universal del día de hoy, porque él tiene todos los pormenores y está muy bien fundamentado y detallado en caso de que nosotros no logremos entrar a detalle. Lo que yo diría es que es producto de un cóctel de errores, no es tema de que Trump decidió y no hubo nada más que hacer. Yo creo que varias cosas se conjugaron. En primer lugar, y perdón que entré un poco en el detalle de la telenovela porque estuvo tan dramático como lo de la elección de dirigente de Morena, en serio, no se queda muy lejos, Leonardo, ¿sí? Que acaban de reportar ustedes. Entiendo yo que existía la posibilidad de que Mauricio Claver, el candidato de Trump, un cubano americano, conservador, muy enfocado en temas de Cuba y de Venezuela. Sí. Y de Nicaragua, hubiera quedado como vicepresidente, porque tradicionalmente el presidente es latinoamericano y el vicepresidente ejecutivo, o sea, el segundo puesto más importante es para Estados Unidos. Entiendo que el presidente actual... Y siempre había sido así, ¿no? Felipe Herrera, Ortiz Mena, Enrique Iglesias, siempre había sido un latinoamericano distinguidísimo, ¿no? Así es, es un latinoamericano muy distinguido, y luego un estadounidense, y ese era el acuerdo tácito, así como el Fondo Monetario lo dirige casi siempre un europeo, y al Banco Mundial casi siempre un estadounidense, ¿no? Entonces, se rompe esa regla que puede afectar otras instituciones, pero simplemente lo que se refiere al BID, ahora tenemos un vicepresidente brasileño, entonces, digamos, es como la alianza Trump-Bolsonaro, claro, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, uno que era, no era inevitable que sucediera eso, yo creo que se tenía que haber tenido una visión mucho más cuidadosa en la estrategia de cómo llegar ahí, México ofreció su apoyo a un candidato argentino que prácticamente no tenía ninguna probabilidad de llegar a Belis, México pidió que se pospusiera la votación junto con otros países como Chile y muchos países europeos, y había lo que yo llamaría un arma nuclear que no se utilizó, que es reventar la reunión, que no hubiera quórum suficiente, y muchos de los países que optaron por por posponer hubieran podido hacer eso, yo no sé si fue por no molestar al presidente Trump o por qué decisión, pero no se utilizó la, digamos, lo que ya llamaría la opción nuclear. Entonces, ¿qué sucede, Leonardo? Que ahora los países de América Latina, incluidos México, van a tener que vivir con un vida muy debilitado, porque los anteriores presidentes tenían un gran prestigio y reconocido, tanto que abonaba al banco. Yo creo que con lo que divide el presidente Trump y su candidato Mauricio Claver, le quita capital social al banco. Los bancos requieren capital financiero, pero capital social de persuasión, de unidad, de credibilidad, para poder actuar de manera debida. Entonces, yo diría que ahorita en vez de aportarle al capital social del banco, se le quita al capital social del banco. Número dos, si gana Biden, va a ser muy difícil que Estados Unidos le otorgue financiamiento al BID. Porque la opinión era que la que pospusieran el nombramiento, ¿no? Hasta que hubiesen pasado las elecciones. Eso dijo Biden. Correcto, pero el tema no era solo del financiamiento, sino que se mantuviera la tradición de un latinoamericano o una latinoamericana al frente, como estuvo la chinchilla, la expresidente de Costa Rica de candidata, y el vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, te genera problemas de financiamiento si gana Biden. Ya te genera problemas de financiamiento porque China no va a querer capitalizar al banco. Hay que ver también cómo reaccionan los países europeos a ver si quieren seguir capitalizando al banco o no. Ese es el primer punto. El segundo punto, y me parece que aquí la historia es un poco curiosa, y es que tanto el presidente Trump como Mauricio Claver quieren reforzar la presencia de Estados Unidos en América Latina para hacerle contrapeso a la presencia política y comercial y financiera de China. Pero lo que sucede es que yo creo que va a haber bastantes países de América Latina y del Caribe que no van a querer a linearse con un banco que tiene de presidente a un operador de Trump y de vicepresidente un operador de Bolsonaro. Y esto paradójicamente le puede abrir más espacios a China. Como decimos en México, les puede salir el tiro por la culata. El tiro por la muralla en este caso. Oye, resulta incomprensible la posición de México porque el propio Claver dijo en una entrevista, no, si el candidato, si a México le tocaba proponer candidato, y entiendo que teníamos tres o cuatro bien efectivamente ubicados, pero finalmente ni propusimos candidato, y después estuvimos ahí en un enjuague de que si aceptábamos salirnos para que no hubiera quórum, y finalmente con validarlo. Yo no sé si hay algo ahí, pero nos quedamos como el perro de las tortas, mi querido Antonio. Así es, o sea, había varios candidatos con reconocimiento global, con experiencia, que no están afiliados a ningún partido político, que hubieran hecho un excelente papel y tendrían el apoyo de Estados Unidos. El gobierno de México no los avaló, entiendo que propuso a otro candidato o candidata que no era quien viva por Estados Unidos, es decir, no se jugó bien, ¿no? Se apoyó un candidato que no tenía posibilidades de ganar, y se dejaron pasar muchas oportunidades para tener un candidato mexicano que ganara, un candidato latinoamericano que ganara y que fuera afín a México. Quedamos con un candidato estadounidense que tiene, que no es, digamos, del máximo agrado de México. Uy, ya se me fue Ortiz Mena. Bueno, el tema, pues ya, ya lo escuchó usted de manera central, creo que el el asunto del BID, todavía tendrá que haber muchas explicaciones sobre el particular, echarle un vistazo al texto del embajador Suárez Dávila hoy, el bochornazo, bochornoso asunto del BID, y también del OMC, que nos quedamos, como usted sabe, con el caso de Seade, pues, con, o sea, ni siquiera pasamos a las últimas rondas, lo cual, pues, sí, es, es un doble, una doble situación, no, sí, no favorable para México, para su proyección externa, las posturas de México en estos importantísimos organismos internacionales.